Usted es la culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos Usted llenó mi vida Con dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Yo esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Y con mis pensamientos Es lo único que tengo mi amor Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Y usted me desespera Ay, 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 ay Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo Te besala usted Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas Se acercaron Que por fuerza Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo No pretendo ser Muchos más Muchos más Y yo no sé si tengamos En la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca En la boca llevarás Sabor a mí Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Toda la vida Y si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo No podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Toda la vida Toda la vida Toda la vida Yo creo Y si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a un rincón Cerca del cielo Y si nos dejan Haremos Haremos De las nubes De Si Apelo Y allí Juntitos Los dos Cerquita De Dios Será Lo que Soñamos Ay Si nos dejan Yo te agarro De la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo Lo demás Nos olvidamos Si nos dejan 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 Gracias.